Grupo de Oro Presenta Pido al señor secretario general de acuerdos tome la votación por favor Por supuesto presidente Magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa A favor del proyecto Magistrado Constancio Carrasco Daza También a favor del proyecto Magistrado Flavio Galván Rivera A favor del proyecto de cuenta Magistrado Manuel González Oropece De acuerdo Magistrado Salvador Olimpo Navagomar Con el proyecto Magistrado Pedro Esteban Penados López A favor del proyecto Magistrado Presidente José Alejandro Luna Ramos Con la consulta que hago propia Presidente el proyecto se aproba por unanimidad de votos En consecuencia En el juicio de inconformidad 359 del año en curso se resuelve Único Es infundada la pretensión de invalidación de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos Planteada por la coalición Movimiento Progresista Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública Siendo las 22 horas con 25 minutos Se da por concluida Que pasen muy buenas noches Gracias ¡Gracias!